no es que uno se tenga que ver en las presentaciones pero es conmigo salgo un ratito de ahí así puedo ver el video es que si entro en modo pantalla de tableta no se ve el si eso viste si les parece para no hacer esperar mucho más a los que llegaron a horario Pablo vamos a creo que 10 minutos está bien de tolerancia para que se puedan conectar y bueno si no seguirán sumando igual va a quedar después vamos a subir la presentación así que bueno Pablo te presento Pablo es doctor en física de la facultad de matemática astronomía y física de la universidad nacional de Córdoba es investigador de con ICER en el departamento de física médica en el centro atómico de Bariloche y bueno este año que arrancó la maestría se unió al plantel docente de la maestría y está va a dictar clases en la materia de neurociencia de sistemas que empezó este cuatrimestre así que bueno en este ciclo de charlas donde la idea es que los docentes de la maestría nos cuenten qué están haciendo en qué están trabajando bueno lo inicia Pablo que amablemente aceptó la invitación y la idea es hacer estos seminarios estos encuentros de forma mensual así que bueno Pablo muchas gracias y le dejamos toda tuya la pantalla bueno gracias por la presentación como contó Pablo yo estoy trabajando en el departamento de física médica y hace un tiempo empecé a trabajar un poco con robots como parte de las investigaciones que estoy haciendo entonces cuando Pablo me propuso la charla le di el título este Seaborgs Robots y Neurociencia ahora lo cambié levemente porque le cambié el orden voy a hablar primero un poquito de robots de forma general porque quiero contar algunos trabajos que me motivaron mucho para empezar a trabajar con robots y después voy a empezar más en la parte de Seaborgs y específicamente en los problemas de neurociencia en los que estoy trabajando usando los robots entonces voy a empezar con la primera parte que es empezar con los robots entonces ahora que cambié pantalla me doy cuenta que tengo que cambiar en la otra pantalla ahí está entonces vamos a empezar con los robots y cuando uno habla de robots todo el mundo sabe lo que es un robot un robot es algo así como el auto fantástico no sé una máquina que a uno le habla pero también uno puede pensar un robot como un brazo que está fijo en una máquina que fabrica autos o en un personaje de cine como Arturito o en algún dron o en un perro o en una máquina que hace música o en el rover que está en Marte o en un juguetito como el Wally que está abajo y uno se da cuenta es que si quiere una definición es un poco complejo porque cuando uno habla de un robot si uno lo ve sabe de quién está hablando pero si quiere una definición más precisa es difícil por eso está bueno por ahí ir al diccionario y fijarse una buena definición de robot entonces eso es lo que hice un robot según Wikipedia es una entidad virtual o mecánica artificial que básicamente eso quiere decir que puede ser cualquier cosa o sea que no es una definición demasiado precisa se parece un poco a todas las fotos que mostré recién según el diccionario Merriam-Western es una máquina que se parece a un ser humano no necesariamente porque está lleno de máquinas que vimos ahí que no se parecen a un ser humano también dentro de la definición de robot está un ser humano una persona que es eficiente pero que es insensible o sea que no tiene sentimientos o sea que ya la idea de robot está asociada a algo que no tiene sentimientos un dispositivo que realiza tareas automáticas complicadas a menudo repetitivas eso se parece un poco mal a lo que uno habla con un robot y hay una definición que encontré en un paper que a mí sí me gusta que es la que dice que un robot es una máquina capaz de interactuar físicamente con su entorno y realizar una secuencia de comportamientos o bien de forma autónoma o por control remoto yo le sacaría el por control remoto para lo que yo estoy trabajando pero ahora les voy a mostrar los trabajos donde efectivamente aparece el control remoto pero me parece que eso se ajusta más a la definición de qué es lo que va a ser un robot para mí cuando yo esté hablando de robots en general entonces voy a empezar con un trabajo muy lindo en el cual se usaron robots por ejemplo para estudiar pingüinos entonces ahí tenemos un pingüino un pingüinito y hay un pingüino con ruedas que es el robot en este trabajo lo que los científicos que estaban estudiando los pingüinos se dieron cuenta es que estos pingüinos emperador se alteraban mucho por la presencia de las personas que los estaban estudiando los pingüinos se ponían muy nerviosos y lo que ellos hicieron para cuantificar cuánto estrés les causaba a los pingüinos es ponerle a los pingüinos un relojito yo no sé si se alcanza a ver bien en la foto hay un pingüino que está de espalda y si ustedes se fijan por debajo de la cabeza a la altura de la parte alta de la aleta se alcanza a ver que el pingüino está usando un reloj no sé si todos lo alcanzan a ver pero el pingüino tiene un reloj que es la parte alta de la aleta está justo por debajo de la altura de la cabeza lo que ellos pusieron en ese reloj es un medidor del ritmo cardíaco del pingüino y la figura que está abajo donde dice C lo que muestra esa subida esa curva negra que se ve dentro del cuadradito celeste es que cuando una persona se acerca al pingüino el ritmo cardíaco del pingüino salta desde su nivel basal hasta casi el doble y si bien la persona se detiene y no se sigue acercando fíjense que la ventanita esa es del orden de cinco minutos el pingüino sigue con el ritmo cardíaco muy alterado solamente por la presencia de una persona entonces lo que decidieron hacer fue algún dispositivo remoto que pudiera ser controlado por control remoto que permitiera acercarse a los pingüinos y no alterarlos tanto y poder estudiarlos entonces se le ocurrió la idea de armar este autito a control remoto en la foto se lo ve el autito con las cuatro ruedas que está manejado a control remoto y este autito logró bajar muchísimo los niveles de estrés si ven la curvita gris que está debajo de la curva oscura en la figura C es la alteración que les produce en el ritmo cardíaco a los pingüinos y lo que se ve es que si bien al principio se estresan después el ritmo cardíaco baja ese primer pico ellos tienen unos cuantos videos en el artículo donde muestran que es una respuesta normal cuando algún otro pingüino pasa cerca del nido cuando los pingüinos están haciendo el nido y están sobre el nido si se acerca otro pingüino la respuesta que tiene es de alterarse y de picotear al pingüino que se acerca entonces cuando pasaba el autito la primera respuesta era picotear el autito pero si el autito se quedaba quieto después de un tiempo lo dejaban tranquilo y se ve claramente que los niveles bajaban rápidamente algunos niveles basales entonces decidieron construir robots un poco más complejos que se parezcan más a un pingüino y con esto pueden acercarse muchísimo los pingüinos y como ven acá hay un intruso el pingüino que está mirando en la dirección opuesta es un robot si uno lo ve sin la piel se ve como algo parecido a lo que está en la foto de abajo a la derecha tiene cámaras tiene sensores y claramente se ve que los pingüinos que están alrededor de él están de lo más tranquilos ninguno está alterado ninguno se quiere ir y de esta forma pueden aproximarse muchísimo los pingüinos estar muy cerquita estudiarlos y sin que los pingüinos estén en una condición que están alterados entonces lo que vemos en este primer ejemplo es que uno tiene una herramienta muy poderosa con los robots con los cuales puede estudiar a los animales porque se puede acercar mucho a los animales y estar muy próximos y no alterarlos en lo más mínimo que es algo que pasaría si estuviera presente una persona estudiándolos entonces uno se imagina que este tipo de estudios solamente se pueden hacer con animales porque tienen comportamientos extremadamente simples pero exactamente la misma idea fue usada para estudiar a los seres humanos este es un proyecto de Alexander Reven que se autodefine como un artista ingeniero y que su interés es estudiar las relaciones entre los humanos y las máquinas y él dice yo quiero incluir cómo la tecnología se puede usar como una lente para estudiar la humanidad bastante pretencioso pero el proyecto que tenía Alexander Reven era bastante simple él tenía unos robots que eran como unas cajitas de zapatos acá les voy a mostrar unas fotos el robot con el que empezó un robot que se llamaba Boxxy que es el robotito blanco que está arriba a la derecha la idea de Boxxy era un robot para empezar a estudiar las interacciones de los robots y los humanos y lo que hacía Alexander es armar un Boxxy como el que está ahora a la izquierda que es una cajita de zapatos con una especie de ruedita de tanque y él los desparramaba por el edificio del MIT donde trabaja el robot este tiene un sensor de distancia entonces si alguna persona pasaba cerca el robot le decía hola ¿me podés llevar de vuelta hasta el tercer piso? porque me perdí entonces él contaba cuánta gente ¿se perdió la imagen? no ¿por qué me hizo poder apuntar? lo que él contaba es cuántos de estos robots que él repartía por el edificio volvían hacia el lugar donde los había mandado o sea si la gente empatizaba de alguna forma con la cajita de zapatos y la devolvía a su lugar mucha gracia no tiene el estudio este porque él está dentro del edificio del MIT o está lleno de gente que hace proyectos muy locos así que a todo el mundo le parece muy divertido agarrar una cajita de zapatos que habla y devolverla entonces él decidió extender un poco más el proyecto y poner una camarita y poner una camarita y empezar a hablar con la gente interactuar no solamente pedirles ayuda sino aprovechar que la gente está ayudando está llevando de vuelta el robotito a la oficina en el tercer piso porque se perdió y en el camino hablar un poco entonces preguntarle hola ¿cómo te llamas? ¿qué haces? ¿cómo andas por acá? ¿me podés mostrar tu oficina? en lugar de ir hasta la oficina mía ¿y qué haces acá? ¿y en qué trabajas? entonces empezar a hacer preguntas e interactuar y lo que él vio es que mucha gente se prendía y le encantaba se llevaba la cajita de zapatos y andaba grabándose en su oficina grabando a los amigos inclusive decidió extender un poquito más la idea y pedirle a la gente que hiciera cosas que normalmente por ahí no irían entonces cuando terminaba decía bueno ya que la pasamos tan bien ¿no querés que bailemos un poco ahora? a ver si la gente se prendía y salía filmándose entonces algunos videos ridículos de físicos bailando al frente de la cámara de nuevo todo esto dentro de un contexto dentro del MIT donde está lleno de investigadores que están interesados en estos temas entonces que les parece divertir como estas cajas de zapatos estaban sueltas por todo el edificio una de las cajas de zapatos estuvo en la entrada del edificio un día que se corría la maratón de Boston y el día que se corría la maratón de Boston un maratonista entró al edificio no sé si para ir al baño para tomar agua se encontró con la cajita la cajita le dijo hola ¿qué tal? ¿me podés ayudar? y le dijo sí ¿qué necesitas? necesito que llegue al tercer piso ¿qué estás haciendo? ¿cómo te llamas? y esta persona le contó su vida o sea empezó a contar todo empezó a contar que había perdido un pasaje de avión que no había podido viajar a otro lado que se sentía medio deprimido que por suerte había venido a la maratón pero ahora y estuvo hablándole la caja durante un rato muy largo entonces esto le dio una idea a Alexander Reven de usar los robots para interactuar con la gente y hacer una propuesta más jugada todavía entonces es lo que hizo aprovechó el festival de cine de Tribeca un festival de cine bastante grande en Estados Unidos armó muchas de estas cajitas las soltó y las soltó en la calle en edificios en un montón de lados tiene un par de botones y el robot cuando se encontraba con la gente le hacía la siguiente propuesta le decía hola yo soy un robot que va a filmar un documental ¿querés participar? aprieta el botoncito verde que está al costado y si no aprieta el botón rojo y sigo andando la gente los levantó a estos robotitos y les habló y yo les quiero mostrar un videito de a ver si logro hacerlo del teaser del documental no sé si lo están viendo el video o no no compartiste a ver si tenés que volver a compartir la pantalla sí compartir pantalla estoy buscando el videito a ver si lo si lo tengo acá en el desktop recién hicimos una prueba con Paola y funcionó y ahora me desapareció justamente como lo compartí no lo estoy no lo estoy viendo a ver si lo logro volver a abrir denme un segundo ¿se ve ahí o no? no, todavía no entonces tengo que encontrarlo fíjate abajo de compartir pantalla de volver a en la sí estoy ahí ahí seleccionaste donde tenés el video y voy recién un parque de pantalla a ver ahora voy a sacar el volumen así acá está entonces lo voy a poner ahí lo ven sí ahí le puse stop y me parece que lo saqué a ver ahora lo ven todos sí ahí arrancó bien tengo un minuto no más pero quiero poner un ratito el video a ver si lo pueden ver un poquito y ahora me parece que no se compartió el sonido está sin sonido ¿no? voy a hacer un último intento a ver si lo puedo compartir también con sonido está compartiendo sonido desordenado entonces probemos ahora y si no hay sonido no importa les muestro las imágenes y después les comento un poco de lo que se está viendo ahí lo que se ve es el autito que anda suelto por la calle tiene un botón rojo y un botón verde al costado de la cabeza y vemos la gente que se lo encuentra al robotito y empieza a interactuar con el con el robotito al robotito les pregunta a la gente cómo se llama entonces la gente empieza a interactuar con él le dice sus nombres después le pregunta a dónde está y después que le hace dos o tres preguntas le empieza a hacer preguntas del tipo ¿a quién querés? ¿esa persona sabe que vos la querés? ¿de qué te arrepentís? contame una cosa que no le has contado nunca a nadie y empieza a hacer preguntas muy íntimas y la gente no tiene ningún problema en darle respuestas entonces si bien no se escucha el audio está lleno de gente que pregunta si cuando yo estuve en la cárcel una vez cuando a mí me pasó esto empieza a contar cosas que no le hubiera contado nadie jamás y como ven la gente se prende mucho porque salen fotos de gente que son parejas que se besan delante de la cámara gente que está feliz gente que está en el baño gente que está en bares gente que está borracha se ven las situaciones más diversas en las cuales en una interacción muy pero muy muy breve que tiene el robot con estas personas rápidamente logra un nivel de intimidad altísimo entonces es una lástima ahora se me no funcionó el video de todas formas ahora voy a volver a la presentación a ver voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a compartir la charla si se fijan los autitos tienen una una particularidad que es que tienen una relación del tamaño de la cabeza muy grande y el cuerpito chiquito lo cual da una sensación de algo que tiene formato de bebé y también no se escuchaba la voz en el video pero la voz que tiene el robot es una voz de niño muy dulce y muy suave entonces la gente se prende con este robot y acá hay un concepto que es muy importante porque de alguna forma se parece mucho al estudio de los pingüinos donde si hubiera una persona que a uno se le acerca y le dice hola ¿cómo te llamas? ¿qué haces? contame algo que nunca le hubieras contado a nadie ¿de qué te arrepentís en tu vida? yo no imagino que uno felizmente empezaría a contestar todas esas preguntas y sin embargo toda esta gente que estuvo en el video y que cuando empieza el robot a hablar con ellos les dice que va a ser grabada y después la gente que grabó devuelve al robot a un lugar o sea que sabe lo que fue grabado va a estar ahí se abre y le da toda esta información tiene mucho que ver con algunos elementos que están asociados al estudio con robots y hay dos efectos interesantes uno de esos efectos es lo que se llama el efecto ELISA y es un efecto que se conoce desde los años 60 cuando se hicieron los que se llamaban los primeros chatbots los chatbots son programas que cuando uno escribe algo o cuando uno habla el programa da una respuesta y acá es muy importante saber que esos programas no entienden absolutamente nada de lo que uno le está hablando inclusive los programas excelentes que ahora de chatbots que atienden negocios o donde uno puede hablar de información no tienen la menor idea no hacen una interpretación de texto sino que en un contexto en el cual con diferentes algoritmos dan respuesta que tiene una probabilidad muy alta de ser las respuestas correctas a lo que uno está diciendo cuando se desarrollaron estos primeros chatbots todo el mundo sabía cómo funcionaba el programa el programa ELISA es como una especie de psicólogo en el cual uno va y le habla y devuelve respuestas acordes para que la persona siga hablando y contando las cosas que le está pasando o sea uno tiene una interacción mayor que la que tenía con el boxy y estaba lleno de gente que tenía la sensación de que realmente había alguien ahí atrás y es una cosa que es muy común cuando uno ve robots es que uno le da mucho más atributos de lo que realmente tiene aun cuando uno sabe que no los tiene esos atributos entonces simplemente con este elemento de tener las proporciones corporales correctas en el robot que básicamente es una caja de zapatos y una voz dulce infantil entonces uno le incorpora un montón de elementos que no están ahí y esos elementos son importantes en la interacción entonces lo que uno ve es que uno que tiene que tener mucho cuidado porque hay unos niveles de subjetividad muy grandes cuando uno va a hacer estos estudios entonces es un elemento que siempre hay que tener en cuenta hay otro elemento que es como lo opuesto que es que una caja de zapatos es muy simpática porque tiene esta proporción pero si uno hubiera querido hacer una caja que hubiera tenido cara y que si hubiera aparecido la gente hubiera podido tener un problema con lo que se llama el uncanny valley es un fenómeno también bastante conocido en los años 70 un paper que fue publicado por Masari Hero en la revista esta en Robotics and Automation en la cual él se dio cuenta de que si uno tiene un robot y se lo presenta a una persona el nivel de afinidad o cuán cerca se siente uno de esos robots se va aumentando uno se siente cada vez más cómodo se siente mejor cuando uno siente que el robot tiene algo que es humano pero si uno se acerca demasiado a algo que parece un humano cuando se acerca demasiado se produce un efecto de rechazo muy grande esto por ejemplo es algo que si ustedes conocen al robot Sofía seguramente ya lo deben haber vivido este robot Sofía es bastante famoso yo justo puse una foto con una peluca pero la pueden ver acá de atrás donde dice We bring robots to life que se la ve de espalda donde se le ve adentro de la cabeza tiene una cabeza transparente y se le ven todos los circuitos y todo lo que tiene adentro de la cabeza si no la conocen las invito a que vean un video busquen en YouTube Sofía y Will Smith y pueden ver una entrevista muy divertida donde Will Smith tiene una cita con el robot y conversa y este robot está en el borde porque trata de parecerse mucho a un humano pero uno se da cuenta enseguida que hay algo que está mal y que no es un humano entonces hay un límite ahí entre el cual uno lo acepta en algún momento y le parece que está bien y en momentos en los cuales produce un rechazo muy grande al verlo sobre todo porque este robot en particular son tres robots en uno no es un único robot es un chatbot como el de Elisa que te mostré recién o sea que uno puede conversar pero también tiene cámaras con los cuales puede ver los gestos que están haciendo las personas que están conversando con ella y puede hacer una interpretación a partir de los gestos que hacen las personas de cuál sería el diálogo correcto para mantener o sea que puede saber si una persona se está aburriendo si está contenta si está enojada y también tiene un elemento de expresión corporal en la cara y en los brazos puede hacer gestos o sea que puede sonreír cuando se enríe es lo peor de todo o sea produce un rechazo o por lo menos produce un rechazo enorme y tiene una sonrisa robótica muy particular pero también puede gesticular con las manos entonces cuando uno está hablando con ella si se ríe puede levantar las manos para reírse o puede expresar sorpresa o puede hacer algunos gestos también con el cuerpo son como tres robots distintos que están mezclados en uno y son la idea de esta empresa que se llama Hanson Robotics de poder tener robots que uno pueda interactuar y que tengan una componente más humana en esta interacción no está claro si esa es la solución la mejor solución por lo menos es un camino difícil eso está claro porque el problema este Lancana y Bali es un problema importante cuando uno quiere armar este robot que de alguna forma no lo tiene cuando uno tiene las cajas de zapatos lo que uno puede hacer es aprovechar este efecto el efecto de trabajar con la caja de zapatos y usar el efecto Elisa para beneficio propio y hay una empresa muy espectacular japonesa que fabricó este robot que se llama Paro que este robot justamente lo que hace es aprovechar que uno tiene ciertas expectativas si uno quiere armar un gato robot o un perro robot todo el mundo sabe qué es un gato y qué es un perro entonces cuando uno ve el robot uno tiene ciertas expectativas de qué es lo que debería hacer entonces cuando uno se encuentra que el robot no hace no se cumplen las expectativas que uno tiene con ese robot entonces inmediatamente se produce un rechazo entonces a este señor se le ocurrió una idea genial y es que a todo el mundo le parece hermosa una foquita bebé blanca peludita es muy simpático pero nadie sabe qué hace una foca bebé porque nadie tiene nupa una foca bebé normalmente entonces cualquier respuesta simpática que ve una foca bebé va a ser bien recibida porque uno no tiene ninguna expectativa y si la respuesta queda una respuesta que es buena entonces uno se va a sentir cómodo con el robot entonces este robot mira a las personas ahí se ve en la foto cómo están mirando las personas puede abrir y cerrar los ojos hace algunos sonidos que son como una especie de quejido que es más o menos lo que uno sabe que hacen las foquitas bebé pero también tiene como una especie de ronroneo adentro y si quieren buscar en YouTube yo les recomiendo mucho que vean unos videos un spoiler alert se ven pañuelos porque emocionan mucho los videos en los cuales llevan estos muñecos a lugares donde hay personas mayores que están en geriátricos estas personas no responden evidentemente están en una situación que es muy triste le dan este juguete para que lo tengan nupa el juguete empieza a ronronear los empieza a mirar les empieza a hacer ojitos y en menos de un minuto todas estas personas están sonriendo están felices empiezan a acariciar y después un ratito empiezan a hablar y empiezan a contar cosas o sea que tienen una intervención que como digo uno la ve y moviliza de forma emocional y claramente está movilizando y acá lo que se está aprovechando es este efecto se está aprovechando el efecto en el cual es como lo contrario uno no tiene expectativas respecto de este robot y se lo puede usar pero de nuevo aparece este elemento con el cual uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a hacer un estudio científico que es el nivel de subjetividad que está asociado y esto ya fue presentado por un neurocientífico Valentino Breitenberg que escribió un libro en 1984 bastante famoso que se llama Vehículos Experimentos en Psicología Sintética y lo que decía Valentino Breitenberg en este libro es hay que tener mucho cuidado cuando uno va a estudiar los sistemas porque la cantidad de elementos que uno le agrega subjetivos al sistema son muy grandes y es probable que no haya nada ahí atrás entonces la idea de Valentino es proponer vehículos imaginarios y estos vehículos imaginarios son como robots les voy a mostrar uno del libro este es el vehículo más simple que se le ocurre a Breitenberg es un vehículo que tiene si ven después de la flechita yo no sé si ustedes ven mi mouse en la pantalla ¿se ve el mouse en la pantalla? ¿sí? bien acá tiene un sensor esta pequeña U que se ve acá es un sensor y acá atrás tiene una rueda entonces es como un robot que lo estamos viendo desde arriba entonces tiene algún cuerpo que es un rectángulo acá tiene un sensor y tiene una rueda entonces él dice yo me encuentro con un individuo que tiene una cierta respuesta a ese sensor y puedo atribuir ciertos comportamientos por ejemplo si este sensor es un sensor sensible a la luz y yo al robot lo programo para que la rueda se vaya para atrás cuando sensa luz entonces tengo un individuo que tiene miedo a la luz es fotofóbico porque cuando yo lo ilumino con una linterna va y se esconde puedo tener lo opuesto que es que este sensor que es un sensor a la luz haga que el robot avance cuando ve la luz entonces ¿qué tengo? y tengo un individuo que es curioso porque yo le pongo luz y se me acerca y quiere ver qué es lo que está pasando entonces escribe muchos capítulos en los cuales va proponiendo diferentes algoritmos para controlar estos robots con los cuales puede describir miedo amor puede hacer una interpretación de que está teniendo un sentido temporal y que tiene un registro del tiempo y lo que uno ve es que por debajo hay mecanismos que son extremadamente simples es más hay un solo mecanismo que es tengo un sensor recibo un estímulo doy una respuesta y eso es todo lo que hay por abajo pero uno puede hacer interpretaciones muy sofisticadas y uno puede ver comportamientos muy sofisticados el paso dos sería tener ya algo que se parezca un poquito a un circuito o sea sería tener un robotito que tenga dos ruedas lo estamos viendo desde arriba acá hay una rueda acá está la otra rueda acá están los dos sensores y ahora por ejemplo si yo recibo más luz de este lado que de este lado puedo hacer que gire más esta rueda en lugar de esta rueda entonces si hago girar una rueda más rápida que la otra claramente este robot lo que va a hacer va a ser doblar en un sentido si esta rueda gira más rápido entonces va a doblar para este lado y si esta rueda gira más rápido doblar para este lado y yo puedo cambiar ese comportamiento simplemente alterando el circuito que me controla este robot o sea de pasar de tener asociado este sensor a la rueda derecha lo puedo tener asociado al lado izquierdo entonces el mismo estímulo me va a producir el efecto opuesto entonces de nuevo acá Valentino empieza a decir hay que tener cuidado sobre cómo son las estructuras que están controlando porque uno puede hacer una interpretación a partir de ver solamente el estímulo y cuál es la respuesta pero después adentro uno puede tener como una caja negra y hay distintas alternativas que pueden dar distintos comportamientos entonces así uno podría tener un mismo robotito que le guste acercarse a la luz como si fuera una polilla o este robot que sea tímido que no le guste la luz y que cuando ve la luz se va para otro lado cuando yo leí este libro a mí me entusiasmó mucho la idea de poder construir estos robots hice una propuesta para una estadía de verano en un proyecto de verano en el centro atómico estuvo Cecilia Bufa haciendo esa estadía y lo que hicimos fue proponer de armar estos vehículos pero construirlos realmente o sea armar los robotitos ahí en la foto se la ve a Ceci que está con con su robotito en la mano les voy a mostrar un detalle un poquito más de cerca ese es el robotito ahí están las ruedas este es que parecen los ojitos de Wall-E es un sensor y acá abajo el número 5 si se fijan hay un sensor también y les cuento un poco de qué está armado este robot cómo está armado este robot está armado con una placa que se llama Arduino Arduino es una plataforma electrónica de código abierto o sea que el hardware es abierto el software es abierto está destinado a cualquier persona que quiere realizar proyectos es muy barato yo me fijé ayer esta plaquita que es como la computadora que controla todo sale 500 pesos en Mercado Libre si la compran en Estados Unidos todavía más barato sale 2 dólares y la gracia que tiene Arduino es que como es una plataforma abierta y está pensada para que cualquier persona lo pueda usar es que tiene resueltas ya la gran mayoría de todas las cosas eso quiere decir que ustedes lo ven y ya dicen claro porque Pablo sabe electrónicos no hace falta saber nada para empezar o sea el nivel que uno tiene que tener para poder empezar a hacer estos proyectos es cero porque uno va a la página de Arduino uno se encuentra con este chip y está lleno de información de usuarios que ya construyeron cosas entonces dicen ¿qué es lo que querés construir? y te voy a decir es tanta la gente que hizo proyectos que es muy difícil que uno se encuentre con un proyecto que no esté hecho ya entonces básicamente lo que uno tiene que hacer cuando uno quiere hacer un proyecto nuevo es como armar unas piezas de rasti uno se consigue las piezas y después dice bueno pero mi proyecto yo no quiero esto y si quiero esto entonces junta las piezas y así lo arma entonces es muy barato las componentes son muy baratos estos ojitos de Wally que yo les estaba mostrando son un sensor ultrasonico es algo más parecido a un ojito de murciélago en realidad donde lo que esto emite un pulso de sonido y esto recibe el pulso de sonido y ya tiene un programa que lo usa como un sensor de distancia entonces uno puede calcular el tiempo que le llevó a ir y volver al sonido y me ir a distancia de nuevo un sensor super barato también esto me fijé ayer sale 200 pesos ahí tengo una resistencia sensible a la luz perdón esto no le puse el precio pero es un componente muy barato una resistencia acá están los motores con las ruedas de vuelta es algo que sale de la orden de 300 pesos y esto es una plaquita que hace falta tener para interactuar entre el Arduino y los motores que lo que usamos Motor Shield y tiene que ver con que hay bobinas acá para que no haya problemas de corriente que me puedan quemar la placa de nuevo yo les doy esto como información para que vean todos los componentes del robot pero si no sabe nada de electrónica todas estas cosas ya están en la página de Arduino o sea uno va a la página de Arduino y ya están todos los esquemáticos de que es lo que uno tiene que armar entonces esto es pintar con números o sea esos dibujitos que uno tenía cuando era chico que decía donde dice uno pinte con rojo donde pinte con verde y donde pinte con azul uno agarra la placa y dice anda donde está el número 4 en la plaquita y ahí conectale el sensor y después donde dice siete conectale el sensor uno lo pone y anda así es simple no tiene mayor complejidad que esta y como les decía como todas estas cosas están resueltas por separado uno después como si fuera un rasti junta las piezas y con uso construye el robot entonces el robot que nosotros construimos es un robot que tiene dos sensores tiene un sensor de distancia para evitar que el robot se choque y tiene un sensor de luz que es esta resistencia sensible a la luz que se alcanza a ver ahí y acá tiene una plaquita que es una nariz para que la luz se vea de un lado o del otro entonces este es el robot que mostró Valentino Breitemann en lo cual si la luz es más fuerte de este lado esta rueda gira más rápido y si la luz es más fuerte del otro lado de la nariz que no se ve porque la está tapando pero hay un sensorcito igual esta rueda gira más rápido y en la cola y en la cola del robot le pusimos dos LEDs con luz blanca entonces con esto lo que nosotros armamos son autitos que les gusta seguirse uno a los otros ¿se alcanza a ver la película ahí? entonces en el video lo que ustedes están viendo es este comportamiento en el cual un robot te están dando tiene luces prendidas el otro tiene un sensor y usando exactamente las mismas reglas de Valentino ahí se puso medio fuera lo que hace es seguirlo por todos lados entonces con eso lo estábamos buscando describir un comportamiento que es algo parecido a lo que se ve en las cadenas de cortejo en la mosca drosófila porque yo estaba trabajando con la mosca drosófila en Mariloche entonces queríamos representar este tipo de comportamiento entonces la idea es contarles cómo con muy poquitos elementos de una forma muy simple rápidamente este proyecto de verano duró un mes y en este mes logramos construir los robots y ya empezar a armar experimentos entonces esto es como una introducción y fue como la primera parte de cómo yo empecé a trabajar un poco con estos robots y ahora voy a salir de acá y empezar a contar un poquito más el contexto general de lo que estoy trabajando ahora específicamente y el tema en el que estoy trabajando ahora está un poco vinculado de alguna forma a los cyborgs los cyborgs son una combinación entre un humano y una máquina probablemente ustedes conozcan algunos de estos personajes son la mujer biónica y el hombre nuclear estas dos personas son personajes de serie de ficción de los años 70 tuvieron unos accidentes horribles en los cuales perdieron algunas partes de sus cuerpos pero fueron muy bien operados claramente se los ve todavía bien bonitos en la foto donde fueron reemplazadas partes de su cuerpo entonces por ejemplo la mujer biónica tiene un oído que fue reemplazado y es un oído electrónico el hombre nuclear tiene un ojo perdió un ojo pero tiene unos ojos reemplazados por una cámara entonces aunque no se ve en la foto porque se lo ve muy humano tiene una cámara parte de sus piernas perdió las piernas entonces tiene piernas que son electrónicas la mujer biónica también tiene brazo perdió un brazo y parte de su cuerpo es un brazo que es electrónico pero claramente si ustedes los ven en las imágenes y yo les pregunto si son seres humanos o si son seres vivos claramente uno responde inmediatamente que sí pero si yo ahora les muestro estos personajes entonces ahora es un poco más difícil este personaje que está de la izquierda esta caja que está acá es el CEO de una empresa en un manga japonés que se llama Ghost in the Shadows Shell y es el CEO de la empresa y como el CEO de la empresa está optimizado para funcionar de la mejor forma posible ¿qué es? es un mueble dentro de la empresa es lo mejor que puede hacer pero si uno levanta la tapa que acá dentro hay un cerebro esto no es un robot esto es una persona y de alguna forma es casi igual a lo que habíamos visto en la imagen anterior ¿por qué? porque tiene una cámara y gracias a lo que tiene en la cámara puede ver tiene un brazo y tiene las piernas igual que el hombro nuclear lo que cambió acá es la pinta cuando uno lo ve de afuera pero básicamente lo mismo es la combinación entre un ser biológico y una máquina entonces si yo les pregunto si está vivo entonces uno duda acá y uno dice ¿dónde está el borde? ¿dónde está el límite de cuando yo empiezo a cambiar piezas y sacar piezas de un lado y le pongo piezas del otro? y esto pasa de ser un ser vivo a ser una máquina de la misma forma del lado derecho acá se ve un Dalek que es un personaje de una serie inglesa que se llama Doctor Who y también uno lo ve como si fuera un robot pero de nuevo si uno saca la tapa acá adentro hay un ser vivo que lo controla hay un cerebro que lo controla y también tiene un ojo acá que es una cámara y tiene un bracito robótico que no se ve pero tiene unas rueditas con las cuales se puede desplazar y de alguna forma es equivalente a uno de los personajes que hemos visto en la página anterior entonces esta es una pregunta que a mí me gusta mucho y una pregunta en la cual estoy trabajando que tiene que ver esta pregunta en la interacción que hay entre robots y seres vivos y dónde hay una especie de límite entre dónde dejo de tener un ser vivo y dónde empieza a aparecer el robot y cuál es el límite si se puede hacer esa pregunta o sea que parece una cosa más bien filosófica les quiero presentar acá a Neil Harvison Neil Harvison es el primer ciudadano auténtico seaborg esta es una persona que tiene que no ve los colores ¿cómo se dice? es no ve el rojo ¿daltónico? es daltónico sí es daltónico es un artista se le ocurrió la idea de usar un sensor que le transmitiera vibraciones dependiendo de los colores entonces se armó un dispositivo que tiene un sensor que cuando sensa diferentes longitudes de onda transmite diferentes tipos de vibraciones él verificó que este dispositivo funcionaba y se lo hizo implantar en el cráneo o sea esto no es algo que él usa como él dice sino que es parte de su cuerpo esto está implantado en su cabeza en su hueso entonces tiene un sensor con el cual cuando él ve un color o sea cuando el sensor ve un color le da la información transmitiéndole vibraciones de diferente longitud a la cabeza entonces él sabe decir si está al frente un naranja un rojo un rosa o sea que sabe distinguir los colores a través de este sensor que tiene en la cabeza yo digo que es el primer ciudadano cibor porque cuando fue a sacarse la foto para el pasaporte los policías le dijeron y saques esa porquería que tiene en la cabeza y él dijo no eso no es una porquería que tengo en la cabeza eso es parte de mi cuerpo si ustedes me lo sacan yo me quedo ciego porque yo veo los colores a través de ese sensor que forma parte de mi cuerpo y si no lo tengo me quedo ciego y pierdo parte de mi cuerpo él hizo un juicio y ganó y es la primera persona que figura en su foto de pasaporte como un auténtico cibor donde se ve acá arriba que tiene puesta la antenita arriba de la cabeza por eso pongo que es el primer ciudadano auténtico cibor pero acá hay una discusión filosófica que si uno habla con filósofos como Andy Clark Andy Clark dice no hace falta que uno tenga atornillado en la cabeza un sensor si uno tiene un teléfono en la mano y usa ese teléfono para hacer cosas que normalmente no podría hacer uno tiene una extensión de sus sentidos y por lo tanto instantáneamente se convierte en un cibor entonces también este límite entre tener algo que necesariamente está físicamente fijo al cuerpo o simplemente que uno tenga una extensión del cuerpo que de alguna forma la puede usar para tener un aspecto sensorial que normalmente no lo tendría es una componente importante para describir a un cibor entonces bueno quería hacer esta introducción porque es la idea de la pregunta de tratar de distinguir entre algo que esté vivo o no esté vivo y voy a pasar entonces ahora a la parte final donde les cuento un poco de lo que estoy trabajando ahora que es el tema de combinar estos elementos de robot cibor y trabajar también en neurociencia y cuando uno habla de neurociencia uno habla de estudiar el cerebro entonces lo que a uno le encantaría es poder estudiar el cerebro humano o sea a uno le gustaría poder describir todo lo que está pasando adentro de una cabeza uno de los problemas más grandes que hay cuando uno quiere estudiar el cerebro humano es que es muy complejo o sea el número de neuronas que tiene es increíblemente grande según la última estimación es del orden de 86 mil millones de neuronas y ahí uno ni siquiera está contando la glía uno simplemente está contando las neuronas si uno agrega glía probablemente el número se duplicaría o sea que es un sistema muy complejo entonces como físico que soy yo a mí me gusta más trabajar con sistemas que son más simples entonces la idea es decir bueno voy a trabajar un cerebrito que sea más chico entonces uno empieza a buscar y dice bueno un macaco tiene un cerebro que es más chico pero tiene del orden de 6 mil millones de neuronas todavía entonces de un mono uno podría pasar quizá algo más chiquito algo como una rata pero un ratón pero de vuelta acá hay del orden de 200 millones de neuronas o algunos de estos animales pequeñitos de nuevo uno está trabajando con millones de neuronas entonces uno podría decir bueno pero podría trabajar con el cerebro de la mosca pero la mosca todavía sigue teniendo cientos de miles de neuronas entonces el animal que yo elegí para trabajar es un animal que es todavía más chiquito y es un gusanito que se llama C. elegans es un gusanito muy chiquitito es redondo tiene uno de estos gusanos redondos que no es un bicho plano tiene del orden de un milímetro es bastante pequeñito y una de las ventajas que tiene en su estudio es que es transparente se usa muchísimo como organismo modelo porque es transparente a lo largo de toda su vida así que se puede estudiar todo su desarrollo completo a lo largo de toda su vida es hermafrodita lo hace que sea muy fácil de mantener individuos sin mutaciones en el laboratorio es uno de los animales más simples tiene del orden de mil células todo el organismo tiene mil células o sea que es extremadamente simple se conoce muchísimo es más es el primer animal al cual se secuenció su genoma completo y ahora hace muy poco se ha logrado secuenciar no secuencial perdón sino obtener lo que se llama el conectoma completo el conectoma es el mapa de la red neuronal de este animal o sea se conoce dónde está cada una de las neuronas y cómo están conectadas estas neuronas esto fue un trabajo que llevó como 15 años mucho tiempo ganaron un premio Nobel los investigadores que reciben esta investigación donde básicamente lo que hicieron es fijar al gusanito y después cortarlo como si fuera un salamín y uno se fija las rodajas de salamín y puede ver cómo son las fibras neuronales cómo van yendo a lo largo de todo el cuerpo y uno puede ir siguiendo esta fibra y hacer un mapa reconstruyendo cómo es todo el circuito entero y se conoce cómo es el circuito entero tanto de la hemofodita como del macho y este animal es muy simple y tiene solamente 300 neuronas entonces es un animal que es extremadamente simple y otra ventaja muy grande que tiene C. elegans es que es extremadamente robusto eso quiere decir que uno lo puede tener en el laboratorio dentro del cápsule petre y no se tiene que preocupar mucho por un montón de condiciones porque este animal se banca todo es más como se banca todo ha sido muy estudiado por ejemplo se lo usa mucho en estudios en el espacio y para que vean una definición de robusto el transbordador espacial Columbia llevaba dentro del transbordador espacial un experimento con C. elegans no sé si se acordarán algunos pero el Columbia después un poco tiempo después que despegó voló en pedazos explotó toda la nave y cuando se juntaron todos los pedazos que habían caído después de la explosión del Columbia entre los pedazos estaba el termo que es este franco que está acá donde estaban las capsulitas de Petri donde estaban los elegans y ahí adentro estaban los elegans nadando felices de la vida y estaban vivitos y coleando así que una buena definición de robusto es si uno pone un animal en un nave espacial el nave espacial vuela en miles de pedazos cuando cae todavía está feliz adentro de su capsulita de Petri y con esto pueden ver que efectivamente es un animal que es robusto como se sabe tanto de este animal y está tan pero tan estudiado hay un proyecto en particular que inició este chico que se llama Stephen Larson que es el proyecto Open World la idea de Stephen Larson es decir voy a hacer una simulación en una computadora de todo el animal completo como yo sé exactamente a dónde está cada una de esas neuronas esto es una representación de un gusano virtual las pelotitas que se ven ahí son las neuronitas y los colores ahí es parte del cableado neuronal que tiene el gusanito y está como una capa uno podría usando si va a la página Open World uno puede poner los músculos también y los órganos y la idea es juntar toda la información que hay disponible en base de datos abiertas que es muchísima existen muchísimas bases de datos con muchísima información sobre este gusano combinarlas y hacer una simulación y tener un gusano virtual entonces la idea de esta simulación es tener el gusano virtual y simular un organismo en una computadora donde uno pone todo lo que se sabe cómo son las células cómo son los mecanismos celulares desde el nivel molecular hasta el nivel macroscópico cómo va a ser el comportamiento de este animal ese proyecto claramente es muy ambicioso pero dentro de ese proyecto ambicioso este señor que es un ingeniero Timothy Buffice se le ocurrió con una idea bastante más simple él dijo voy a agarrar el conectoma del gusano y lo voy a usar para hacer un robot que va a estar controlado por la red neuronal del gusano entonces acá no hay nada virtual es algo que está embebido en un espacio físico real y para eso usó un juguete que es este Lego Mindstorm es un juguete para chicos con rasti que tiene diferentes sensores y esta caja grande que está acá es una computadora ¿qué es lo que hay en esa computadora? en esa computadora hay una simulación del sistema neuronal del gusano y uno lo que hace es estimular las neuronas sensoriales del gusano usando los sensores del robot y lo que encontró Timothy es muy sorprendente yo se los describo para no ir y volver con el video quería ver si tenía mano al robotito acá pero no sé dónde lo dejé lo que él vio es que cuando uno encendía este robot estimulando las neuronas cuando este robot se encuentra con una pared el robot para hace marcha atrás dobla y se va de la pared eso quiere decir que no se choca contra la pared y se queda chocando o sigue intentando avanzar contra la pared sino que tiene esta respuesta con su sensor que es un sensor de distancia que mide la distancia a la pared cuando la pared está más cerca a un cierto valor están estimuladas ciertas neuronas en la simulación y tiene un comportamiento el robot que es esquivar los obstáculos y es muy importante entender que eso no está programado no hay líneas de código en el robot que le digan si usted ve una pared frene pare marcha atrás y dobla el robot este tiene una simulación del sistema nervioso del gusano y lo que uno está viendo es un comportamiento emergente que surge a partir de cómo es la dinámica que está teniendo lugar dentro de ese conectoma entonces eso es un comportamiento muy sorprendente entonces cuando uno ve eso uno podría volver ahora a la pregunta que hice hace un rato y decir ¿será entonces que si uno compara este robot que tiene un comportamiento con un gusano real está vivo el robot? porque está teniendo el mismo comportamiento que tiene el gusano y claramente cuando uno ve un ser vivo como este que está lleno de células donde uno ve es transparente y se ven parte de los órganos que están ahí adentro y este auditor plástico uno está muy tentado rápidamente decir no claramente acá no hay pero me gustaría avanzar un poquito más como yo les decía recién este gusano es muy estudiado se conocen montones de herramientas genéticas para realizar modificaciones y este trabajo que es uno de los papers más lindos que yo haya visto en mi vida estos investigadores lo que hicieron es generar un mutante que tiene una mutación que permite que cuando las neuronas disparen emitan señales de luz entonces como para no contar todos los detalles técnicos uno básicamente diría que lograron hacer una cruz entre un gusano y un arbolito de navidad porque lo que uno tiene en realidad es algo como lo que se ve en la foto de la derecha eso no es un arbolito de navidad ese es el gusano y lo que ustedes ven con lucecitas verdes son las neuronas del gusano entonces cada vez que una de estas neuronas dispara emite un pulso de luz verde que uno lo puede ver en un microscopio entonces uno puede fabricarse ah ahora me salte una lo que uno puede hacer es ver cada una de las neuronas ahora yo les expliqué que de este gusano se conoce el conectoma eso quiere decir que uno conoce el circuito neuronal completo acá en esta foto se ve el gusano de este lado está la cabeza acá hay un montón de neuronas parecen poquitas pero acá del orden de 100 neuronas y esto es lo que lo que se conoce como la cabeza ahí está el anillo acá que es una parte muy importante del circuito neuronal y después están las fibras neuronales que están conectadas a los músculos que son las que permiten que el gusano se mueva y tiene algunos ganglios también en la parte de la cola como se conoce el conectoma cada vez que uno ve una lucecita como se ve en esta foto lo que uno puede hacer es ir al atlas y fijarse cuál de las neuronitas es que están disparando como estas neuronitas tienen nombre y apellido son 300 uno sabe exactamente quién es cada una entonces lo que uno puede hacer es armar series temporales en los cuales en este eje ahí están los nombres de las neuronas aval, aval, rimel, rimel, reaver, va se ven los nombres de cada una de las neuronas y lo que está graficado en el eje X es el tiempo y lo que ustedes están viendo son las señales de cómo estas neuronas están disparando cada vez que sube la intensidad o se hace el ramal rojo uno tiene una señal de cómo están disparando estas neuronas y lo que se ve acá es la actividad neuronal pero a nivel global uno está teniendo un registro de lo que le está pasando no es el gusano completo porque ellos están enfocados en la cabeza nomás pero del orden de 100 neuronas de qué es lo que está haciendo el gusano en ese momento fíjense algunos detalles los nombres en general siempre terminan con R o con L eso es porque R es right y L es left tiene cierta simetría bilateral al gusano entonces hay cosas que están a la derecha a la izquierda y también aparecen muchas letras D y B y eso está referido a que es dorsal o ventral porque como el gusano es como un cilindrito entonces hay una parte que está posada en la panza y hay una parte que sería como en la espalda entonces uno se puede fabricar estas matrices donde uno puede ver la evolución temporal de cómo es la dinámica neuronal de el gusano como un todo entonces acá me gustaría hacer una pequeña pausita y mostrarles un poquito un poquito más de información como yo soy físico entonces esto me gusta mucho porque tiene que ver un poco con la parte de física en los cuales si uno quiere analizar un sistema que tiene una dimensionalidad muy alta fíjense voy a volver a la figura anterior acá tenemos un número de neuronas que es un número grande en este caso está graficada el número de 30 pero después si usted ve en el eje X acá hay 20 minutos de experimento o sea que esta matriz es una matriz monstruosa es una matriz enorme tiene una cantidad muy grande de información y cuando uno se encuentra con tanta información tiene que ver cómo hace para analizarla entonces una de las técnicas que se usan es lo que se llama reducción dimensional y yo les quiero explicar un poquito cómo funciona esto para que se den una idea de qué es lo que está pasando acá qué es hacer reducción dimensional supongamos que yo que hace un experimento de física muy simple un experimento de física muy simple es tener una masa con un resortito o sea que yo tengo un resorte agarró la pared yo estiro el resorte y ahora la pelotita va y viene y supongamos que yo no sé nada de física entonces digo bueno lo que voy a hacer va a ser filmar con cámaras cómo se mueve la pelotita entonces pongo una cámara digo pucha pero si la pongo de costado capaz que no veo bien todo entonces la voy a poner otra arriba entonces pongo la cámara B pero estoy poniendo justo una de costado y una arriba capaz que me conviene poner un en ángulo y con eso tengo más información entonces cada uno de estos videos me va a dar información de cómo se mueve la pelotita en el plano pero si yo soy físico yo sé que este problema es un problema unidimensional la pelotita va y vuelve en un único eje pero si yo la filmé con tres cámaras y cada una de esas cámaras me da la posición de la pelotita tengo como seis variables cada X y Y de cada una de las cámaras es un problema que está sobredimensionado por suerte existen herramientas como lo que se llama análisis de componentes principales que me permite darme cuenta de que en realidad si yo veo los datos hay un único eje acá a lo largo del cual se está moviendo la masita a todo el resorte entonces este análisis de componentes principales es una herramienta matemática que permite hacer esto que sería una reducción dimensional yo tengo un problema que está sobredimensionado o que tiene un montón de dimensiones que no me están dando información y logro reducirlo a un número de dimensiones que sí tienen información que es relevante al sistema entonces acá uno diría que se va a fijar en la dirección de máxima varianza pero lo que uno está viendo básicamente acá es la masita que está yendo y viniendo a lo largo de esta dirección y esa es la dirección importante donde me tengo que fijar cuando uno ve un cerebro no está claro que haya una dirección ¿qué quiere decir eso? uno no sabe y uno no tiene la menor idea si está sobredimensionado o no el sistema tampoco en el problema del masita era obvio pero cuando uno está mirando las señales de un cerebro uno no tiene la menor idea pero si uno mira esta foto uno se da cuenta de que hay varias cosas interesantes esto evidentemente ya fue presentado así porque está en el paper pero si uno ve las neuronitas que tienen nombres rojos las que tienen nombres rosa y las que tienen nombres azul y ve sus señales lo que uno se da cuenta es de que más o menos están haciendo lo mismo todas las que están en esta lista tienen señales que son todas parecidas todas las que están en esta lista tienen señales que son parecidas y todas las que están en esta lista tienen señales que son parecidas entonces uno está viendo una actividad colectiva ahí hay grupos de neuronas que están sincronizadas y que están emitiendo las mismas señales entonces si uno usa estas técnicas de reducción dimensional uno lo que puede decir es puedo reemplazar toda esta actividad de todas estas neuronas por una única señal entonces comparen la curva donde dice 1 con lo que está pasando acá en la matriz estos dos picos que aparecen acá al principio corresponden a estos dos picos que están acá arriba ¿alcanzan a ver mi mouse ahí? ¿sí? estos tres picos que siguen acá se corresponden con estos tres picos que se siguen acá y así sucesivamente cada uno de los picos que uno ve en estas curvas se corresponden con los picos que uno está viendo en esta matriz el análisis de componentes principales me dice cuánto de la información que yo estoy teniendo estoy explicando hacer esta reducción y lo que ellos encontraron que es sorprendente es que si uno se fija cuánta varianza uno está explicando de los datos total solamente con tomar tres de las componentes principales ya explico del orden del 80% de la varianza que tengo en los datos y entonces es muy lindo tener solamente tres porque eso permite que uno pueda graficar cosas o en 2D o en 3D porque uno solamente tiene dos o tres variables para poder graficar en 3D como uno tiene tres señales en función del tiempo lo que se hace es hacer lo que se llama un gráfico paramétrico ¿qué es un gráfico paramétrico? voy a graficar en el eje X lo que está pasando acá y en el eje Y lo que está pasando acá entonces al tiempo me lo saco de encima cada punto que está en el eje X se corresponde con el punto al mismo tiempo en el eje Y entonces si yo después señalo cuál es la dirección en la que avanza el tiempo sé cuál es pero no está puesto explícitamente el tiempo y cuando uno hace esos grafiquitos se encuentran unas figuras hermosas que son estas que están acá en los cuales uno tiene estas curvas cerradas que representan la dinámica neuronal del gusano lo que uno está viendo acá es esta misma información que se veía en la matriz pero donde uno hizo una reducción dimensional bestial y solamente lo llevó a dos dimensiones o a tres dimensiones y esto a mí me gusta mucho cuando lo veo porque como soy físico yo lo veo como si fuera algo parecido para los que conocen una ecuación de Lorentz o algo que representa algún sistema caótico pero dejando de lado esa información lo que uno ve es que la evolución del cerebro del gusano lo que está haciendo es recorrer como unas órbitas que son como cíclicas como que se repiten entonces yo voy y vuelvo voy y vuelvo voy y vuelvo a lo largo de estas órbitas la pregunta es qué representan estas órbitas entonces para poder saber qué representan estas órbitas lo que ellos hicieron fue mientras estaban registrando la actividad neuronal también los estaban filmando los gusanos y hay software que permite decir cuál es el comportamiento que está teniendo el gusano todo esto se hace de forma automática entonces uno puede saber si el gusano está yendo hacia adelante o si está yendo hacia atrás si está girando hacia la derecha o si está girando hacia la izquierda entonces uno puede fabricar lo que se llama un etograma ¿qué es un etograma? un etograma es un diagrama que dice cómo son las transiciones de comportamiento que tiene el animal o sea si estaba frenando después que frenó ¿qué puedo hacer? o hacer marcha atrás o irse para adelante y si estaba dolando a la izquierda después ¿qué puedo hacer? ¿puedo frenar o ir para adelante y para atrás? entonces estos gráficos tienen transiciones donde dicen o voy para adelante o voy para atrás o doblo para la izquierda o doblo para la derecha y me dicen cuáles son las probabilidades de tener esas acciones y lo que uno puede hacer es volver a la figura esta de las órbitas cerradas y pintarlas con colores que representen las acciones entonces este gráfico lo que tiene acá es estos ciclos que vienen a partir de la dinámica neuronal pero ahora tienen colorcitos y los colorcitos representan acciones entonces si estoy en esta parte del ciclo lo que el gusano está haciendo es doblar por un lado y si estoy yendo para este lado el gusano está yendo marcha atrás y si estoy en este pedacito el gusano está yendo para adelante entonces uno en este gráfico tiene condensada la información de la dinámica neuronal por un lado y del comportamiento por el otro y las tiene unidas a toda esa información entonces de alguna forma en esta figurita tan linda que es como una especie de resumen del paper lo que uno está viendo es la mente del gusano ¿por qué está viendo la mente del gusano? porque uno tiene la cabeza del gusano tiene sus neuronas a partir de las neuronas fabricó series temporales y esas series temporales las correlacionó con el comportamiento entonces si yo veo esta figurita yo lo que les puedo decir es qué actividad neuronal está teniendo en ese momento el gusano y qué actividad está realizando para que sea más lindo el paper todavía ellos inmovilizaron a los gusanos y cuando inmovilizaron a los gusanos esta estructura se mantuvo y también lo que hicieron fue matarle las conexiones de las neuronas a los músculos que mueven entonces el gusano perdía no solamente está inmovilizado sino que perdía el feedback de la información de cuál era la acción que podía realizar y esta actividad seguía estando sostenida y eso si uno lo interpreta lo que está diciendo es que el gusano ya tiene un plan mental de qué es lo que va a hacer el gusano está pensando y qué es lo que piensa y bueno piensa voy por adelante voy por atrás doblo es un gusano un animal bastante simple pero ahora no es un sistema tan simple como este que fíjense que si uno se fija la complejidad que tiene este gusanito uno podría compararlo con una neurona del cerebro humano porque hay neuronas del cerebro humano que tienen miles de conexiones y el gusano tiene del orden de dos mil conexiones y trescientas neuronas es extremadamente simple y aún siendo tan simple ya tiene una representación interna de cuáles son las acciones que tienen que ejecutar porque por más que no les esté ejecutando el gusano sigue funcionando el gusano claramente no está funcionando con un sistema que dice espero que me llegue un estímulo y cuando me llegue un estímulo dado yo voy a ejecutar una respuesta no funciona así claramente lo que estamos viendo en el gráfico es que el gusano ya piensa yo debería ir para adelante o para atrás y los estímulos los que recibe el ambiente modulan ese plan que ya tiene en su dinámica neuronal el gusano entonces con este paper lo que yo hice fue decir voy a fabricar un robot parecido al que hizo Timothy como el robotito que está acá en la foto voy a hacer la simulación como la que hizo Timothy pero ahora yo voy a mirar la dinámica como la miró Cato que es el autor de este paper y es decir voy a mirar la dinámica microscópica del robot y fijarme qué es lo que hace este robot entonces nada lo que yo hice fue básicamente hacer lo mismo hacer una análisis de componentes principales hacer el mismo tipo de análisis y con lo que me encontré es con esto que está acá donde cuando yo estudio la dinámica neuronal de la simulación donde la simulación tiene el conectoma del gusano y nada más tengo un sensor que son unos ojitos que me permiten recibir estímulos del ambiente si yo una representación de la dinámica neuronal del robot entonces lo que tengo ahora son estos ciclos cerrados donde si yo me fijo el comportamiento que está teniendo el robot distintos comportamientos corresponden a distintos colores y distintas regiones de la curva entonces ahora es muy tentador comparar esta estructura que estoy viendo en el robot con esta estructura que es la que estoy viendo en el gusano y claramente ahora puedo volver a hacer la misma pregunta y decir pero entonces ¿está vivo? y claramente si yo veo el autito de plástico y veo el gusano claramente les diría que no pero supongamos ahora que yo hago un tipo de test de Turing en lo cual yo les pongo una cortina y yo ahora no les dejo ver eso a ustedes yo lo que les dejo que ustedes me pregunten es ¿cuál es la actividad neuronal que está teniendo el bichito que está atrás de la cortina? y bueno pero si yo las comparo son equivalentes son equivalentes en el sentido que no tienen que ser iguales estas curvas son equivalentes en el sentido que yo tengo órbitas que son ciclos que parecen funcionar alrededor de lo que sería un atractor y que estos ciclos tienen una correlación importante con el comportamiento y estos ciclos representan actividad neuronal entonces ustedes me preguntan ahora ¿qué neuronitas están disparando? y yo me fijo y tengo una equivalencia entre las neuronitas que están disparando en un lado o en el otro y las actividades que están realizando tienen una equivalencia entre uno y otro y está claro que esto no termina de armar toda la información de lo que está pasando en el gusano pero ahora la respuesta para mí es un ni o sea claramente estoy en un gris acá me corrí del lugar donde claramente se puede decir esto está vivo y esto no y ahora empiezo a estar en una región donde yo me empiezo a preguntar bueno pero ¿dónde están los límites? ¿dónde paso de algo que es realmente un ser vivo al hacer una representación microscópica que me da un comportamiento emergente y que ese comportamiento emergente tiene una equivalencia con la cual tiene un ser vivo real? ¿dónde está ese límite? y ese es el tipo de pregunta que me interesa mucho y en eso en lo que estoy trabajando ahora y con eso también gracias Pablo gracias Pablo una pregunta hermoso el trabajo hermoso el experimento gracias pero yo cuando cuando estabas relatando el comportamiento del nematode frente a la pared hablaste de propiedad emergente y lo que no encuentro en tu relato ni siquiera en los últimos experimentos es por qué hablas de propiedad emergente ¿cuál sería la propiedad emergente? ¿o a qué llamas propiedad emergente? sí, sí rebobino un poco porque por ahí con el entusiasmo y también porque es en lo que trabajo entonces uno por ahí se olvida de piezas que son fundamentales para lo que uno está describiendo el trabajo de Timothy es el primer trabajo que tiene algo emergente ¿por qué? porque la simulación de Timothy funciona así la simulación de Timothy tiene la red neuronal del gusano o sea que la red neuronal es el conectoma eso es una matriz básicamente para un físico una matriz de esencia una matriz que tiene pesos adentro donde esos pesos lo que representan básicamente es el ancho del cable o sea aquellas conexiones neuronales que tienen un cable finito tienen un peso chiquito aquellas que tienen un cable grande tienen un peso grande esa simulación tiene unas neuronitas que son de juguete en las cuales básicamente uno representa una neurona por un nodo que tiene una dinámica que básicamente lo que hace es sumo todos los inputs que recibo y cuando supero un umbral disparo y vuelvo a cero esa es una neuronita de juguete que tiene el gusano y después no hay nada más en el gusano en el robot perdón el robot tiene un sensor que estimula ciertos grupos neuronales cuando la distancia es menor que cierto grupo o sea que tiene un estímulo del ambiente pero no hay ningún tipo de ajuste de parámetros de ningún tipo lo que uno hace va a una base de datos y dice ¿cuál es el conectoma el gusano este? lo copia lo pega en el robot lo prende el robot y el robot anda entonces eso es lo que yo estoy llamando comportamiento emergente hay dos cosas que son importantes una es que si uno simplemente prende el robot el robot en realidad no anda para que el robot ande uno tiene que darle algún estímulo y el estímulo que le está dando Timothy es estimular las neuronas que se sabe que se estimulan cuando el gusano tiene hambre y eso ¿por qué? porque este gusano tiene un comportamiento de exploración del espacio muy particular que varía según las condiciones ambientales cuando tiene comida se queda en el lugar donde tiene comida pero cuando las condiciones ambientales no son favorables lo que le gusta es irse entonces si uno estimula ese grupo de neuronas en la simulación del robot al robot lo que le gusta es explorar el espacio le gusta irse del lugar donde está entonces los elementos del robot son el conectoma las neuronas activadas del hambre o sea que es un robot que está muerto de hambre todo el tiempo por eso está explorando el espacio y si se encuentra con algún estímulo que sea alguna pared estimular ciertos grupos de neuronas específicas pero después no hay ningún ajuste de parámetros en los cuales uno dice claro lo tengo que tunear al robot para que funcione o un algoritmo de aprendizaje donde uno le enseña al robot mira si me encontré una pared ajusta un parámetro sino uno lo prende al robot y el robot hace todas estas cosas solo o sea a mí siempre me pareció sorprendente que el robot funcionara tan bien y el artículo que estoy terminando de escribir ahora lo que muestra es que una de las razones por las que funciona tan bien es que hay muchos paralelos entre lo que el conectoma permite que se forme el conectoma en particular yo no lo conté ahora porque no entré en los detalles técnicos del paper pero lo puedo contar un momento rápido el conectoma permite que se formen grupos de neuronas que están sincronizadas y que tienen actividad coordinada que esa actividad coordinada tiene una cierta estructura jerárquica no conté nada de eso ahora pero bueno estoy contando un poquito lo que estoy contando en el paper y que cuando uno se fija esa actividad neuronal tiene un paralelo muy grande con el gusano claramente también tiene diferencias que tampoco las conté acá y algunas tampoco las contó en el paper pero lo que uno ve ahí es realmente emergente en ese sentido de que no hay un ajuste de parámetros para que el robot funcione o no hay un aprendizaje o no hay un tuneo de parámetros dentro de la red neuronal lo que uno hace es tomar la red neuronal la pone y anda seguro pero no es que no es que estés postulando que hay algo que no se pueda explicar a partir de las partes constituyentes digamos no es una propiedad nueva lo que aparece como expresión del comportamiento porque en general cuando uno habla de propiedad emergente es como que es algo que surge pero que no puede explicar a partir de los componentes digamos tiene como reglas propias la respuesta mía sería ni la respuesta mía sería ni y ahí hay un poco de nomenclatura porque ahí está muy bien la pregunta cuando me decís respecto a la definición precisa de la palabra emergente y eso siempre es una cosa que está buena y para mí una de las experiencias que tengo siempre que yo interactúo mucho con biólogos con médicos con psicólogos con gente de diversas áreas y el error más común siempre surge cuando la gente habla usa las mismas palabras pero se refiere a cosas que significan cosas distintas entonces uno cree que entiende pero la gente está hablando de cosas distintas para mí emergencia en un sistema complejo tiene que ver justamente con esto que vos decías con que uno tiene ciertos elementos que uno los conecta de una forma y lo que ve es algo que como un todo no tiene que ver con lo que uno está viendo a nivel individual y en ese sentido eso es lo que yo estoy viendo porque este comportamiento colectivo que yo estoy viendo no es algo que yo pueda deducir a partir de ver las componentes individuales del sistema solamente lo veo cuando están todos conectados a través del conectoma ¿por qué? porque tengo grupos que están sincronizados en distintas frecuencias porque están ordenados de una forma jerárquica porque hay grupos que ocenen en fase y antifase porque tengo montones de elementos ahí de nuevo que no conté por ahí en el seminario tratando que sea más amigable y no tan técnico pero tengo montones de elementos que no son representativos de las unidades como individuos si yo separo una neuronita sola y la miro sola no hay nada que me diga que cuando yo las conecte todo eso va a aparecer con el agregado de que todo eso está correlacionado con cómo actúa el robot entonces son como dos niveles distintos un nivel es el nivel de la simulación donde me aparecen montones de elementos que están vinculados a la estructura de la red y un elemento siguiente es que eso se correlaciona efectivamente aparte con la actividad que tiene el robot que eso también es una cosa que yo la llamo emergente en el sentido que cuando yo prendo el robot no tengo ninguna expectativa en principio de qué es lo que va a hacer y no puedo decir qué es lo que va a hacer este comportamiento estereotipado de esquivar las paredes es una cosa que claramente está codificada en la red pero no sé a dónde está o sea es una cosa que aparece pero tampoco puedo terminar de explicarla todavía en ese sentido lo que yo lo llamo emergente digo así entiendo ponernos de acuerdo con la palabrita y Pablo una pregunta respecto a eso que decías ¿se puede ir modificando ese poner en el tiempo vos cada vez que lo pones en un ambiente y lo pones a andar al robot la red siempre es la misma o hay alguna forma de que se vaya modificando como aprendiendo por ejemplo modificando a partir de algún aprendizaje Exactamente esa pregunta es súper interesante es una de las primeras preguntas que uno se hace cuando ve la red y es donde no le gustaría trabajar apenas empecé era una de las cosas que a mí me entusiasmó yo no conté pero esto forma parte del trabajo de la tesis doctoral de Carlos Valencia Urbina que está haciendo su doctorado en el Instituto Balseiro trabajando específicamente sobre esto y cuando yo escribí el plan yo había pensado en poner algunas cosas aprendizaje después me pareció que era demasiado ambicioso porque una de las preguntas que uno tiene es ¿qué es lo que voy a usar para que aprenda? Uno tiene la red neuronal y uno no sabe por dónde empezar pero hace un mes salió un paper donde a ver si me pongo el monitor después se vuelvo hace un mes salió un paper donde se armaron los conectomas del gusano en distintas etapas de su evolución desde que nace hasta el adulto los gusanitos estos tienen hectisis o son como que cambian la piel entonces tienen estadios bien definidos pasan por cuatro etapas hasta llegar al adulto en cada una de estas etapas cambian la piel y se van haciendo más grandes ellos lo que hicieron es armar el conectoma en cada una de estas etapas para diferentes individuos entonces ahora gracias a ese paper yo tengo la información de cuáles son aquellas conexiones que se refuerzan cuáles son aquellas conexiones que tienen mayor variabilidad cuáles son entonces están todas las reglas de acá me puedo ir a fijar con aprendizaje así que hace un mes empecé un proyecto con la gente de Córdoba que está trabajando en el departamento de inteligencia artificial para ver si podemos usar algoritmos de aprendizaje pero ya tenemos una ayudita porque nosotros ahora ya sabemos cuáles son las conexiones donde vamos a ver que hay más refuerzo cuáles son las conexiones que tienen más variabilidad cuáles son las condiciones donde podemos imponer porque si no en principio tenía la red completa y uno tiene que empezar a jugar con la red completa y tiene que adivinar mucho ahí entonces no tenía mucho sentido y también una pregunta súper interesante que está vinculada a eso en la que estamos trabajando es supongamos que yo pongo otro algoritmo cualquiera que no necesariamente tiene un algoritmo que tenga motivación biológica y le enseño al robot a esquivar paredes si lo que yo obtengo se parece o no se parece nada a lo que yo estoy teniendo es el tipo de preguntas que le encantan y estoy trabajando en eso es un proyecto que empezamos hace muy poquito porque hace muy poquito que tenemos esa información Buenísimo si querés Pablo dejar de compartir la pantalla así los ves creo que ah que tonto porque yo los estoy viendo todos pero yo los estoy viendo todos pero no me di cuenta de que no me estaban viendo a mí estaba gesticulando un montón ahora me ven si si ahí te vemos más fácil así no te escucho hola algo pasó que no dejé de escuchar a ver ahí escuchás o tampoco no el resto si escucha o está si no si si yo te escucho bien algo pasó a ver acá alguien van preguntando a ver reinicié el audio ahí pero tampoco funcionó no nos escuchas no nos escuchas algo quedó abierto que no no los escucho más estoy tratando de ver qué es lo que pasó cuando salí voy a cerrar la presentación a ver si los escucho no voy a probar de salir y volver a entrar a la reunión a ver si quedaría afuera si hago eso o no no puedes probar antes de salir sacate los auriculares no te escucho Silvia así que pon en el chat si querés escribirme en el chat a ver si veo cuáles son las instrucciones precisas te espero a ver ahí ¿no la escuchás? no voy a probar de salir de vuelta ahí salgo y entro de vuelta bien mientras voy viéndola las preguntas bien ahora cuando vuelve voy en orden acá como están en el Carlos tu pregunta dijiste ya habías hecho la pregunta o estaba vaya ya se fue contestada eso es hola Pablo lo extraño pasó porque me quedé sin audio no me escucho más cuando dejé de compartir ahí está a ver ahí está bien buenísimo ahí está ahora sí ahí volví ahí volví bien estaba perdón pero recién yo me veía como tenía puestas las caritas en el monitor cuando estaba presentando estaba hablándole al monitor gesticulando todavía no me di cuenta que no me estaban viendo ahora sí buenísimo estaba Jiméz vos querías hacer una pregunta bueno Pablo buenísima la charla siempre como entusiasma mucho tus charlas sobre todo vamos a terminar todos queriendo hacer robots tenía en realidad dos una era relacionada con lo que comentabas recién si habían pensado experimentos concretos para poner como a prueba estos robots pensando en estímulos concretos para registrar la actividad y eso pero bueno un poco lo respondiste pero no sé si pensaron algo en relación no sé con esto con exposición a la luz acercarse a objetos bueno algo de eso y luego la otra tiene tiene que ver más con la primera parte de tu charla y si digamos si viste algo si tenés alguna idea alguna opinión sobre estos lentes que creo que estaba diseñando Google medio incorporados para digamos que serían como una interfaz no parecía la de un teléfono pero que uno podría ver de manera más incorporada creo que en algún momento salieron no sé si tuvieron éxito si quedaron si siguen desarrollando por ahí tenés más data de eso te contesto de la primera una de las cosas que nosotros hicimos fue jugar un poco cambiando los grupitos neuronales que están estimulados el grupo neuronal que está estimulado es para dar la respuesta de cuando la distancia del sensor es menor a cierto valor se estimulan entonces ahí el gusano hace para atrás pero el gusano también tiene la respuesta cuando le tocan la cola que es equivalente entonces lo que nosotros hicimos por ejemplo fue cambiar y estimular las neuronas de la cola entonces cuando hace marcha atrás se da cuenta que tiene una pared y sale para adelante pero una de las cosas que estuvimos haciendo es siempre estimular un grupo neuronal que está vinculado a un comportamiento específico porque una de las preguntas interesantes es cómo es el tema de la integración de la información y cómo sería la competencia si estimulo dos grupos distintos y esos de estímulos por ejemplo tienen información opuesta se podría ponerle dos sensores uno en la cabeza en la cola y después acercarle a objetos por los dos lados y ver cuál es la respuesta pero ahí empieza a haber alguna sutileza que sí tienen que ver con cómo uno escribió el programa y que estaban vinculados con teoría de control o sea cómo uno pone las interrupciones en el programa y a qué parte le da prioridad en el programa y cuando uno hace eso ya está metiendo a mano cosas entonces por ahora sí estamos trabajando con eso pero con grupos específicos y el tema de la luz me interesa mucho porque una de las cosas que se sabe es que este gusanito tiene ritmos circadianos y las neuronas que sensan luz son muy poquitas entonces son del orden de cuatro o cinco nomás y se conoce muy bien cómo es los mecanismos biomoleculares entonces una cosa que sería muy divertida está puesta en agenda ahí para hacer porque uno no puede hacer todo al mismo tiempo pero es ver si cuando uno incorpora más detalle de lo que está pasando se hace una simulación de esas poquitas neuronas con algún modelo más sofisticado más parecido a lo que hacemos con Seba de tener todo esto parte de las redes de proteína y como exactamente como lo que hacíamos en la mosca y ver si ahí uno puede tener comportamientos emergentes también es una cosa que está para ver porque la pregunta es súper interesante pero está en agenda digamos como muy a futuro por ahora de lo de Google un comentario cortito yo en algún momento lo estuve siguiendo un montón porque una de las cosas que había logrado hacer Google que estaban buenísimas cuando hicieron los anteojitos es que había logrado armar un vidrio que tenía la propiedad de que dejaba pasar la luz entonces uno lo podría usar como uso uno lo usa los anteojos normalmente por el aumento pero aparte tenía una pequeña camarita que proyectaban entonces uno podía haber proyectado en el vidrio algo y verlo como si estuviera realmente en el ambiente pero yo creo que hubo problemas con el hecho de que mucha gente lo consideró muy intrusivo por las camaritas que figuraban acá al lado y los anteojos esos no tuvieron mucho éxito la verdad que dejé de seguirlo hace mucho tiempo al proyecto pero en algún momento lo seguía mucho en esas cosas que decías vos de los efectos que contabas de Lancanny Valley como hay ciertos rechazos ante algunas cosas por ahí si es muy intrusivo todas esas cosas están interesantes sí ahí está lleno de a mí me gustan mucho yo sigo mucho los libros del filósofo este Andy Clark porque Andy Clark lo que propone es que a partir del momento que vos tenés un lápiz ya tenés una cognición extendida porque él dice si yo te digo dividime estos dos números son números grandes mentalmente no lo podés hacer pero si tenés un lápiz y un papel a partir de ese momento lo podés hacer entonces tenés una herramienta que te permite extender tu cognición y hacerlo entonces él dice nosotros somos todos cyborgs porque tenemos todos teléfonos y con los teléfonos podemos hacer cosas que no se podrían hacer entonces no hace falta que tengamos una antenita fija en la cabeza ya tenemos la antenita que no está fija pero hay un montón de discusiones filosóficas bastante interesantes y tienen mucho que ver con la pregunta esta o sea a partir del momento que uno agregue estos elementos que es lo que pasa digamos si es que las cosas se extienden o no se extienden o sea son preguntas complicadas de contestar buenísimo gracias Carlos tenías una pregunta yo justo la pregunta que hiciste vos es la que me había planteado respecto a si pueden aprender y creo que ya lo contestó Pablo pero hay una inquietud que tengo que también la había hecho en el curso respecto a unos cascos que se usan que se llaman emotive sobre la interacción de ser humano máquina digamos por la aplicabilidad que puede tener en el futuro Pablo si los conoces que permiten leer ondas electroencefalográficas e incluso transmitir movimientos digamos a drones o a máquinas a través de digamos del pensamiento concretamente si yo te comento un poco alguna experiencia que tengo con uno de esos dispositivos yo me compré uno estaba mirando para abajo porque estoy viendo si lo tengo por acá cerquita para mostrarte no lo tengo a mano pero después en alguna de las clases por ahí puedo llevarlo y mostrarlo que son dispositivos para hacer electroencefalogramas portátiles que tienen un único sensor entonces básicamente es una vinchita que uno se la pone acá en la frente y hace un registro de la actividad eléctrica la corteza frontal por lo menos nosotros nos mostramos mucho en una muestra que hicimos por estudiantes de colegio secundario en la semana del cerebro en Bariloche que una de las cosas muy lindas que uno puede ver con ese dispositivo es que uno está registrando la actividad eléctrica y si uno les pide a los chicos que se lo pongan y que cierren los ojos y que respiren hondo dos veces enseguida entran alfa y se ven hermosamente las vacilaciones lentas se ven muy bien entonces los dispositivos esto muchas veces se usan simplemente como si fuera una llave de la luz entonces tienen un poquito de trampa porque los chicos cuando uno le pone le decían me vas a leer la mente y uno me decía no, no te voy a leer la mente o sea la información que puedo sacar es mínima lo que pasa es que es muy clara entonces si uno se pone estos dispositivos no hace falta que cierre los ojos pero tiene cierto control sobre la respiración entonces uno puede cambiar entre una actividad sostenida y las ondas alfa y uno lo puede usar como si fuera una llave de la luz entonces por ejemplo yo he visto unos videos donde controlan quadcopter con estas cosas pero hay un poco de mentira ahí porque lo que están haciendo básicamente es que si uno tuviera un control remoto dice prenda el motor apoya el motor entonces el helicóptero sube y baja pero no es que uno piense y diga lo voy a llevar por la derecha o por la izquierda y el robot va navegando Pablo recomiendo que esto que nos genera risa me parece que yo recomiendo que estoy en el mundo real de la comunidad de los científicos y de la población que destines un poquito de tiempo en las clases para la maestría porque hay gente que se llena de plata pero de mucha plata y es más sus institutos se llaman control del ritmo alfa le enseñábamos a controlar el ritmo alfa y con ese argumento se llenan de plata y le enseñan a la gente que pueden controlar digo que sería interesante que vos destines un poquito de tiempo porque por lo que algunos de nosotros nos mueve a risa y nos resulta divertido es un gran elemento un caballito de batalla muy fuerte para convencer a la comunidad en general de que a partir de controlar si vos ponete a pensar las propagandas este ritmo alfa la cosa del yoga no es que estoy en contra ni del yoga ni de no sé todos los métodos que llevan a reflexionar pero me parece interesante que uses tu tiempo un poquito nosotros nosotros usamos el tiempo ahí en la en la semana del cerebro para hacer mucha divulgación de esto porque también la gente que hace estos dispositivos hace una propaganda que es muy pretenciosa a mí el ejemplo que más me gusta ahora es el ejemplo de Elon Musk que él está vendiendo lo que se llama Neuralink no sé si lo conoces pero él básicamente lo que está diciendo es que la gente va a poder conectar sus cabezas directamente con Neuralink y van a poder transmitir información como si fuera de forma telepática y él te muestra el Neuralink y ya es prácticamente un dispositivo que te pueda poner en la cabeza después si uno va y se fija qué es lo que hace Neuralink Elon Musk las cosas que hace siempre son sorprendentes y el tipo es muy bicho y logró armar un robot que te permite poner electrodos adentro de la cabeza evitando pincharte un vaso y eso es muy grosso porque te permite poner el electro de forma profunda de una forma muy particular tiene un robot básicamente que es como si fuera una máquina de coser no sé si vos lo viste tiene una aguja pero cuando te va a pinchar te ilumina y ve dónde están los vasos entonces a la hora de ponerte elige meterte el electrón en un lugar donde no te rompa ningún vaso entonces te puede hacer una intervención que es muy poco disruptiva entonces ¿para qué sirve esto? para medir montones de señales y tenemos como te muestro estoy con un montón de información y después ¿cómo se usa esa información? nadie sabe o sea eso es lo que hay consenso no se tiene la menor idea de cómo funciona el cerebro uno sabe que si rompe un pedazo acá deja de funcionar acá se sabe mucho pero no como para que uno tenga ese nivel de intervención donde uno dice yo te pincho la neurona acá y le enchufo un teléfono un cable USB y podés hablar con todos tus amigos o sea eso no existe entonces la gente que vende estas cosas la vende pero de cualquier manera ya que tomaste el otro es otro ejemplo eso en este momento se hacen cirugías que se utilizan de hecho hace muy poco una persona amiga le ofrecieron en el hospital italiano para una cirugía de próstata le podemos operar nosotros por vía común o se puede hacer cirugía robótica y entonces la gente dice o sea que quiere decir y no hay error humano es un robot entonces así como los primeros experimentos de la cajita del MIT la gente por supuesto para el doble no se lo cubre la obra social para ser operado por un robot porque tiene mucho más confianza y en la venta de los tipos que lo venden dice imagínate no va a salir la noche anterior a chupar que es lo mismo que dicen la gente que maneja aviones no va a estar contrariado ese día porque lo dejó su mujer o lo dejó su marido quiero decir pero por otro lado para poner electrodos intracerebrales en la Cleveland que es un nosotros ponemos electrodos intracerebrales y de hecho yo mandé a nuestros cirujanos a ver a la Cleveland que es el lugar que más gente opera y ellos usan un robot para poner los electrodos y en realidad hay dos cuestiones una que tiene cosas muy interesantes porque vas mucho más rápido la segunda es que si vos no sabés anatomía vos haces el cálculo con el robot para dónde tiene que poner pero si por algún motivo cosa que es bastante frecuente se inflama el cerebro o se pasa en la madre que corresponde te cambia tu matriz y entonces si el que está poniendo por eso es que se dejó de tener ese furor porque así mataban gente también hacían el cálculo con el robot dónde poner los electrodos luego el sujeto tenía la mala idea de que le bajaba por ahí simple le bajaba la tensión arterial y entonces cambiaba y entonces ese vasito que ahí no estaba apareció lo perforaban y se moría la persona estoy contando esto porque también tiene una cosa maravillosa que uno puede usar esto y creo que esto va a cuento de lo que te decían antes del aprendizaje acá nos lleva a otra cuestión bueno qué es aprendizaje porque también me parece que en esto uno piensa si uno toma la definición de aprendizaje como un concepto de una situación nueva o sea que vos sos capaz frente a determinadas situaciones tomando el concepto de Piaget inclusive lo dice para la inteligencia pero me adapto a la situación novedosa y la puedo modificar y hasta ahora no hay robot que haga eso si uno en cambio dice bueno yo genero una determinada cantidad de algoritmos que frente a este estímulo puedo responder siempre igual entonces sí que hay o sea digo por lo que vos hacías referencia bueno como uno usa algo emergente por ejemplo y para vos es otra cosa claro hay un aprendizaje para mí hay un aprendizaje voy a hacer un comentario cortito aprendizaje y después vuelvo a un comentario sobre el cerebro para mí aprendizaje sería una cosa súper específica porque en el contexto de lo que yo me interesa es ponerlo en una situación novedosa al robot realizar modificaciones en los pesos neuronales y que cambie el comportamiento del robot a partir de haber realizado modificaciones en estos pesos neuronales entonces eso es lo que yo le voy a llamar aprendizaje en ese sentido el gusano lo tiene porque yo sé que el gusano por ejemplo hay ciertos estímulos que no le gustan como el cobre pero se sabe que si el gusano tiene hambre y del otro lado hay comida y tiene que cruzar por una bandita de cobre él se da cuenta que está bueno pasar por ese lugar que no le gusta para llegar al otro lado y poder comer entonces uno le puede enseñar y después que aprende uno puede poner bandas de cobre que son más anchas que normalmente un gusanito nunca usaría y sí que las atraviese y las aprenda así que de nuevo ahí está bueno lo que decís porque si yo digo aprendizaje me refiero a algo que es muy específico muy concreto a lo mejor pensado de forma general puede tener una interpretación como decís vos de que el gusano aprenda y después te leyendo un libro porque aprendió o sea que hay distintas interpretaciones respecto a los robots lo que yo comentaba y está un poco vinculado también con la pregunta es que hay mucha digo hay mucha manija muchas veces que se presentan las cosas como con un nivel de espectacularidad muy grande en los resultados de lo que uno va a tener sobre todo vinculado con cuestiones que tienen que ver con el control de la mente entonces las expectativas siempre son muy altas pero después lo que uno puede hacer realmente en concreto son cosas que son mucho más terrenales de todas formas este dispositivo que yo me compré que es el lector este de EG tiene una aplicación muy divertida en Japón que es una vincha que usan las chicas que tiene unas unas orejas de de gato este y la vincha te está censando el EG y se da cuenta si vos estás en alfa o no entonces si vos estás sentado estás relajado tiene un motorcito que baja las orejitas entonces cuando vos estás tranquilo las orejitas están bajas pero si vos prestás atención entonces las orejitas se suben y tienen una respuesta y realmente es un dispositivo que está controlado por la mente si uno lo piensa o sea una representación del estado de atención que tiene la persona a partir de una señal de EG entonces se convierte como una especie de gato la persona porque ahora tiene una parte física que está mostrando el estado de atención que está teniendo y respecto de los robots el tema de los robots que operan a mí me parece yo la verdad que sé poquito pero leí un poco me parece que la interfase más atractiva está justamente donde hay una colaboración entre los médicos y los robots uno tiene por ejemplo micromanipuladores que permiten reducir un montón la cantidad de ruido que uno está haciendo cuando está llegando a lugares chiquititos o algunas tareas repetitivas que se pueden hacer de forma automática y lo que yo comentaba de lo más que esta máquina de coser que él inventó es una máquina de coser que trabaja online ese es el chiste o sea que él mientras está poniendo los electrodos está haciendo una lectura de qué es el estado que está teniendo la cabeza en ese momento entonces no funciona como otros como lo que explicabas recién vos que tienen un registro y sobre ese registro trabajan y si tenés un pequeño cambio en el registro entonces todo desaparece sino que es una cosa que está funcionando online por eso es una cosa que es muy novedosa pero de ahí a que uno pueda implantar electrodos sin pinchar un vaso a decir que uno puede comunicar dos cabezas para que hablen por teléfono o se manden mensajitos whatsapp hay un salto un poco grande digamos estamos bastante lejos diría todavía de llegar a algo como eso él lo vende así pero claramente está en un estadio más temprano de todas formas insisto él es un tipo muy bicho y claramente esas cosas después pueden tener aplicaciones y él va a vender la tecnología que es lo que hace siempre o sea hace una propuesta que es totalmente descabellada pero después hace desarrollo de tecnología que sí se vende por más que no vaya a Marte igual le vende los cohetes a la NASA entonces gana plata por ese lado hace un rato vi que había unos mensajitos con algunas preguntas en el chat pero cuando salí volví a entrar se me borró todo el chat así que no sé si quedó colgado alguien que me quería preguntar algo ahí las voy siguiendo y fuimos creo que no quedó nadie por lo menos que se haya notado quedaron los comentarios Mariana decía que se proponía ella para dar la próxima y seguir con el tema de los robots que usan en el italiano y por ahí está bueno para una próxima así que por ahí estamos en el chat hablando por ahí para el miércoles que viene ya que surge acá y podemos seguir y ya bueno cuentan cómo lo cómo lo implementan así que si les parece nada estábamos en el chat recién hablando eso un poco para continuar que está bueno bien alguien alguna otra pregunta de la charla por ahí como vamos si la semana que viene seguimos con el tema robot podemos seguir retomar algunas cosas o por ahí en la semana seguramente a partir de tu charla muchos vamos a ir a buscar algunos trabajos y cosas así que eran súper interesantes y seguro para si participas el miércoles que viene va a haber más preguntas así que está bueno ahí sí después graban la charla en general traté de la charla de poner por lo menos no citan la referencia completa pero están los títulos de los papers entonces después es fácil llegar si les interesa leerlos están las están como puestas las referencias en la charla si alguien quiere mirar más de los papers seguramente sí bien alguien alguna otra pregunta si no vamos cerrando bueno Pablo te agradecemos un montón era inspiradora la charla de muchos temas me alegro que les haya gustado muy buena bueno gracias y gracias a todos por participar vamos hasta luego nos vemos chao 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 chao